¿Qué tal mis amigos? Una vez más su amigo y compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Skyrim. Como siempre esperando que se diviertan y se la pasen super bien. Si es así, por favor no olviden compartir el video que es lo único que pedimos en el canal. Como siempre y esperando que se la pasen super bien y chévere al igual que yo. Ya que la verdad yo me la estoy pasando muy muy bien aquí jugando con ustedes y divirtiéndome de lo lindo. Pero en fin, comencemos. Recordemos que este pedazo, este... Ay, ¿qué es esto? Una espadota. Bueno, aquí nada más esto lo marqué para que el juego pudiera continuar y no tuviera los mayores problemas. Y ya que está marcado, pues aquí ya se borra en automático. Por fin lo vamos a subir de nivel. ¡Y si güey! ¿Quién es? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué es eso, güey? Hay datos con cualquier Daedra y te daremos caza. ¿Qué es eso? De cualquier otra abominación que ataque a los mortales. Vampiros, hombres, lobos, brujas. Pero los Daedras son los peores. Su cruel menosprecio por nuestras vidas es abominable ante los ojos del dios de la misericordia. ¿Qué es un Stendhal? El dios de la misericordia, el patrón del orden y la justicia para todos, entrando él. Llevamos su compasión allá donde no se puede encontrar ninguna, purificando a todos aquellos que puedan ofender a sus hijos. ¿Eres vigilante? Sí. La orden se fundó tras la crisis de Oblivion. Dedicamos nuestras vidas a plantar cara a la amenaza de los Daedra allá donde aparezcan. Estamos acuartelados en el salón de los vigilantes. La custodia cárcel dirige la rama de nuestra orden en Skyrim desde allí, impartiendo curación y justicia según se necesite. Orale. La vigilia, te estará observando. No, está bien. Chido. Ok. Bien, tengo que subir ahí arriba. Ya que me bajé, pues a ver. ¿Cómo le hago para subir? Ah, por allá. Bueno, por ahí también marco ese... Ese pedazo. Uy, ¿qué es eso? Una especie como de dragón. Ay, hay como un... Promotor. Uy, hijo de tu pinflor. Déjate venir. Vas. Órale. Órale. Calvito, ven para acá. Bien. Una funeraria. Ay, un granete. Oro. Miento. Aquí. Oro. Cuatro mil. Bien, una vez que acabemos esta misión y regresemos... Uf, difícil. Bueno, lo vamos a intentar una vez porque mi nivel de... Ah, ni tan difícil. Ah, ya. Bueno, ya. Ya, ya más o menos ubiqué. Está aquí. Entonces un poquito para acá. No. Otro poquito para acá. Eso. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por cierto, un enorme saludo a todos mis compadres. Y sabrón a suscriptores. Espero que se la pasen súper bien. Y se diviertan conmigo. Al igual que yo me divierto con ustedes. ¡Oh! Bien. A ver qué me da este cofre. Arco de sastosiego. Las que tres personas de hasta nivel 5 vienen de combate durante 30 segundos. Perfecto. Masa de acero. Oro. Botas. Las aretes para abrir cerraduras. Bastón de furia. Bien. Tenemos nuevo equipamiento. Bien, 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 bien. No pasa nada. Primero que nada, vamos a cambiar de armas. El arco farmer vale 135. Lo voy a conservar. Es muy caro. Pero bueno, tú no vales mucho. Te voy a dejar. Esperen, esperen, esperen. Tenemos flechas. Las flechas no pesan. No pasa nada. Hierro. Hacha de aliñador. Mándoles de arco. Vales 360. Masa de acero. Pensaba llevártelo. Pero al tener la... Ah, no, pero ya. Estoy bien. Nada más la espada. Bueno, aprovechando. Pongo la masa de acero. Otro lobo. Ah, no. Este es... Ahí viene el pinche lobo ese asqueroso. Ahora el hijo de tu pinfloy. Déjate venir. Déjate venir. Hijo de la chica. Ok. Ok. Asústate porque nos va a matar. Eso, eso. Con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Hija de tu pinfloy. Era mío. Me robaste ese triunfo. Bueno. Aquí hay algo hacia arriba. Sube. Bien. Bueno, que también el destino está para allá. Bueno, pero no me deja subir. No sé si sea la corriente o por qué motivo, razón y circunstancia. Bien. Sube, 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 sube. Eso, eso, eso. Sube, 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 sube. Bien, sube, 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 gatito, sube. Eso, eso. A ver, intento subir por aquí. Eso, sube. No, no, no. ¡No jodas! Ya vi por qué estaba el símbolo del dragón. Rayos. A ver, ya me perdí. Es caótico este mapa, ¿eh? No, sí, yo quiero subir. No, tengo que rodearlo. Si no, no voy a poder. Ahí hay como una especie de fuerte. Vibró mi control. No tengo la menor idea. ¿Por qué? ¿Qué es este lugar? Pero no puedo bajar. Bueno, no, en realidad sí puedo bajar, pero me va a dar un madrazo. Lento, 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 lento. Lento, 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 lento. No te vayas a caer, maldito gato. Lento. Hijos de Zupín, Floyd. Pensé que era un lugar bonito. Pues va, déjense venir, hijos de... ¿Dónde están, hijos de surca madre? ¿Un esqueleto? No jodas. Espera, 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 espera. ¡No! Va, espera, espera, espera. Ahora sí, hijo de tu, Pink Floyd. ¿Qué me disparas, hija de... No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Que no te maten, que no te maten. Trágate todo lo que puedas de comida. Eso, eso, cómetelo todo, 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 todo lo que puedas. Ay, ya. Voy a hacer contigo una bomba de gato. Otra vez, cómete todo lo que puedas. Ok. Espera, 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 espera. Pociones, pociones, por favor. Magia aumenta durante 20 segundos. Magia, magia, magia. ¡Hijos de su Pink Floyd! ¡No, levántate, güey! ¡Corre, corre, cabrón! ¡Corre, como nunca has corrido en tu maldita vida! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Haz algo, haz algo! ¡Brinca, brinca! ¡Corre, güey! ¡Corre, por favor! ¡Que nos van a matar! ¡Ay, mi grito, no le hace ni madres! ¡Nen, nena! ¡Ah, caramba! ¿Dónde me dispararon? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Aléjate, aléjate! Ya se destruyó el hijo de su Pink Floyd. ¡Comadre! ¡No me digan que me la mataron! ¡Que me late que sí! ¡Es la madre! Creo que ya me mataron a la comadre. Ahora, ¿qué hago? No, pues sí, ya está cañón. Ahora sí, maestro. ¿Qué dice, bastón? Pues que todas las personas a nivel... Esperemos tantito. A duras penas alcancé sobre... ¡Ahí viene ese hijo de su Pink Floyd! ¡Va! ¡Órale! ¿Quieres entrarle? ¡Éntrale, chiquito! ¿Dónde está? ¡Aquí está mi arco! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Cabrón! ¡Te estoy diciendo que... Las dos manos! ¡A ver! ¡Ya sé que no tengo magia suficiente! ¡Levántate! ¡No, wey! ¡Ah, no mames! ¡No, no! ¡No, wey! ¡No, wey! Carajo Bueno, me despido Porque si no este video se va a alargar muchísimo Nos vemos en la siguiente parte de Skyrim